bienvenidos a yans al canal bienvenidos a un nuevo vídeo aunque estéis viendo dragon ball x novers 2 de dragon ball z kakarot donde vamos a enseñar las últimas novedades las últimas noticias sobre este dlc número 5 hace un calor ya que te mueres pero bueno da igual ya sabéis que hace tiempo que me estáis preguntando por el dlc 5 de dragon ball z kakarot que se anunciaron cositas novedades y demás y se ha quedado como en standby la gente no sabe realmente qué es lo que está pasando con este dlc y qué es lo que está pasando porque no se ha anunciado ni fecha de lanzamiento ni nada pues hoy se han anunciado unas scans que vamos a comentar aquí delante de todos lo voy a poner aquí en pantalla la primera es pues bueno pues una scan donde sale goku un poquito más joven sale tau pai pai tensián sale piccolo más joven sale piccolo también gigante sale tensián entrenando por ahí por por una zona montañosa y luego hay como una copia de tensi en hands de yo de esto no recuerdo una de las cosas más importantes de este fantástico dlc de esta de esta noticia es que el traje de goku es de dragon ball o sea es decir me encanta ver a piccolo joven también me encanta ver a piccolo gigante me encanta también quiero deciros que en este dlc van a ver movimientos y cositas nuevas que antes no se habían lanzado vale van a ver sistemas nuevos van a ver cositas por eso están tardando un poquito en lanzar este fantástico dlc no está scan esta filtración es una filtración que se ha lanzado hoy vale en el día de hoy la han filtrado y la estamos subiendo aquí en el canal lógicamente no luego tenemos la otra captura que me ha gustado bastante porque tenemos ahí a goku que se presenta a bulma al maestro roshi a puar a lynch luego tenemos las imágenes de abajo que ya las habíamos visto con tau pai pai y tensián y abajo ya veis que hay como unos minijuegos que van a añadir en dragon ball z kakarot en el dlc número 5 habrá que ver cómo funcionan esos minijuegos no habrá que ver cómo funcionan el dlc 5 el dlc 5 forma parte del season pass 2 de dragon ball z kakarot ya sabéis que tenéis dos pases de batalla el primero que está el creo que era el dlc de bills y wis el segundo de freezer y el tercero de trunks vale donde podéis jugar todo eso y luego está el siguiente dlc el siguiente season pass que incluye la historia de bardock e incluye también pues vamos un poquito este dlc falta ver el final el dlc final porque son tres dlc pero el segundo es del tenka echi wadokai que pinta ser apasionante me gusta mucho la imagen de goku que vemos arriba a la derecha sin camiseta con el pulgar me gusta bastante esa imagen me gusta bastante bastante pero bueno habrá que ver qué es lo que nos enseñan en dragon ball z kakarot este vídeo tenía que subirse ahora mismo os lo tenía que enseñar debido a que pues bueno pues acaba de saltar esta filtración esta noticia espero que le deis al botón de like que activéis la campanita nos veremos con más cosas aquí en el canal porque comentaros cosas bastante importantes hoy y también me gustaría que me siguieseis en instagram como favor especial tenéis el instagram en la descripción haré sorteos haré un montón de cosas es que recomiendo que me sigáis en instagram porque la verdad es que se vienen cosas bastante bastante guapas bastante interesantes y nada chicos yo me despido pero volveremos con más vídeos vales atentos esta noche y atentos a los directos porque haremos directos también en el canal vale muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima chao todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos got of war the witcher howards legacy harry potter fifa de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad saiyan